Hola amigos y bienvenidos hoy a otro vídeo aquí en Drone Emotion, un canal donde hacemos vídeos acerca de drones y donde compartimos noticias más relevantes del mundo drone. Hoy amigos míos estamos de regreso con noticias de último momento una vez más y en esta ocasión vamos a estar hablando del DJI Air 2S y particularmente del precio que lo tenemos oficialmente ya confirmado. En nuestros vídeos pasados hablamos del precio de Europa que va a ser muy diferente al precio que vamos a estar viendo en Estados Unidos ya que en Europa esos precios incluyen taxes y VAT pero el día de hoy tenemos el precio oficial para Estados Unidos ya que una persona se ha topado con el DJI Air 2S en persona en la tienda de Best Buy y les han dado el precio confirmado y el día de hoy tenemos toda esa información para ustedes y no se la quieren perder por nada del mundo pero antes de empezar con el vídeo de hoy amigos míos si ustedes son los aquí en el canal bienvenidos y no olviden suscribirse ya que en este canal siempre vamos a ser los primeros en traer las noticias más recientes y relevantes del mundo drone y también por cierto muchas gracias por 5 mil suscriptores realmente lo aprecio y con esta meta lograda nos proponemos una segunda meta y esa es la de los 10 mil suscriptores y yo sé que juntos podemos lograr amigos míos así que si ustedes están viendo este vídeo y no se han suscrito al canal todavía los invito a que se suscriban y además de que se suscriben también ustedes van a estar al tanto de las noticias del mundo de drones entonces realmente lo apreciaría bastante así que con eso dicho amigos míos que les pareciamos y empezamos a hablar del tema del vídeo de hoy que va a ser muy muy interesante bueno como ya comentamos hace un par de días compartimos con ustedes el precio oficial que el dj air 2 este iba a tener en europa que aquí lo tenemos que eran 999 euros por la versión base y 1309 por el fly more combo ahora en dólares esto realmente era una locura alrededor de unos 1200 dólares me parece por la versión básica y casi mil quinientos cincuenta por el fly more combo y a mucha gente no les ha sentido a mí tampoco en lo personal se me hace un precio bastante elevado pero ahora sí ya tenemos un precio más lógico ahora sí 100% confirmado y el que vamos a estar teniendo aquí en eeuu bueno gracias a una persona de las de pilot institute kid fue a best buy el día de ayer me parece y de repente voltea y en los cases de dj y de el dj air 2 ese él no podía creer lo que estaba viendo le pidió a la persona que de best buy que si podía abrir el case y decirle el precio y lo intentó comprar desafortunadamente no lo pudo comprar hubiera sido realmente magnífico pero así que si ustedes tienen un best buy cerca de su casa los invito a que se den una vuelta si es que tienen tiempo a ver si es que lo tienen en stock el dj y a ver si se los venden yo no personal voy a intentar el día de hoy y la al tienda y tratar de comprar uno vamos a ver qué pasa los mantendré informados aquí en el canal bueno y esa persona de best buy le dijo aquí que desafortunadamente no le puede vender el drone el 2s hasta el 15 de abril desafortunadamente no lo podéis no se lo puede vender entonces una vez más confirma la fecha lanzamiento que ya les habíamos dado amigos hace ya un par de días y le comentó el precio que era mil doscientos noventa y nueve dólares así es amigos alrededor de unos 26 mil pesos mexicanos aproximadamente aquí tenemos la foto del dj y air 2s de kiev ahí tenemos amigos míos como pueden ver sin duda alguna alguna locura que dj y vuelva a ser el mismo error una vez más igual como lo que pasó con el mini 2 en noviembre realmente un error más de dj pero a nosotros nos beneficia ya que nos podemos entrar de toda esta información antes de que lancen el producto pero amigos míos ahí lo tenemos lo que estamos viendo que le dieron aquí era el fly more como por lo que se ven no tenían la versión básica he notado que en best buy no venden la versión standalone la versión básica que nada más incluye el drone el control de una batería no sé por qué en best buy predominan las versiones fly more combo y en esta ocasión se repite lo mismo con el air 2s y que es lo que nos va a estar incluyendo el de este esta versión fly more como por 1300 dólares bueno aquí tenemos una imagen de todo lo que va a venir incluido ahí la tenemos amigos eso es todo lo que nos va a venir incluidos podemos ver que vamos a tener el control tenemos dos baterías tenemos filtros n de tenemos dos sets completos de hélices nuestro protector de kimball tenemos nuestro charging hub para cargar múltiples baterías tres baterías completas una vez más nuestros cables básicos el mismo control y el bolso que una vez más a mí no personal no me gusta ese bolso porque porque es el mismo que lo que vimos prácticamente en el mini 2 y en el mavic air 2 fly more combo me gustaría ver algo diferente de parte de jota y no sé a mí me gustaría ver algo diferente por ejemplo yo aquí para mi mavic air 2 utilizo la bolsa del mavic original que a mí no personal me gusta más las el estilo vertical y cabe sin ningún problema entonces a mí me gusta ver algún bolso diferente algo reseneñado pero desafortunadamente no lo hizo bueno el control mucha gente me ha estado preguntando que si el control y las baterías del air 2 van a ser compatibles con las del air 12 se para que así nada más tenga que comprar el drone y no todos los accesorios creo que a mí por eso me hubiera encantado realmente poder hacer eso pero desafortunadamente una de ellas no va a ser compatible las baterías podemos confirmarles que van a ser compatibles son de la misma son del mismo tamaño mismo voltaje no hay problema alguno si van a ser compatibles del air 2 con el air 2 entonces si ustedes tienen baterías de su mavic air 2 les van a funcionar con su air 2 s ahora en cuanto se refiere al control el control va a ser realmente idéntico lo único que va a cambiar va a ser aquí en vez de decir modo tripié va a decir modo cine y prácticamente es el mismo control a mí me hubiera gustado algo diferente pero desafortunadamente no por lo menos una pantalla lcd como lo que encontramos en el control del mavic 2 pro por lo menos por el precio por el que estamos pagando porque es un precio muy muy elevado a mí no por eso me hubiera gustado ver eso pero no sucedió ahora va a ser compatible este control con el air 2 s y la respuesta para ello es no no va a ser compatible y les voy a decir porque el air 2 s va a tener ocu sync 3.0 el mavic air 2 utiliza ocu sync 2.0 lo cual significa que no van a ser compatibles amigos míos yo también estoy muy excepcionado pero eso es lo que dejó te haya hecho yo creo que lo ha hecho más que nada porque si es una tecnología un poquito vieja salió hacia ya casi tres años con el mavic 2 pro original fue cuando fue primera por primera vez introducido en el mercado entonces es por eso que el ocu sync 2.0 va a estar incluido en el air 2 s y nos va a dar un rango de 12 kilómetros así que amigos míos esa es toda la información que tenemos al momento precio confirmado ya lo tenemos 1299 dólares para la versión fly more combo ahora importante anotar nos falta el precio confirmado para la versión standalone o la versión básica que simplemente va a incluir el drone el control y una batería no lo tenemos todavía el precio confirmado pero yo lo esperaría en el rango de los 999 dólares los mil dólares unos 20 mil pesos aproximadamente es lo que yo esperaría ver para él la versión más en cuanto tengamos ese precio confirmado se los vamos a estar compartiendo no tienen que preocuparse así que amigos míos con esto vamos a concluir el vídeo de hoy muchas gracias por vernos y nos vemos el de mañana con otro vídeo drone emotion hasta la vista gracias por vernos